El cambio de luminarias LED pasó de ser una novedad a la polémica, desde el robo de lámparas hasta llegar a una investigación periodística de la prensa gráfica sobre los millonarios contratos que ha significado pasarse a este sistema. Lo fundamental es la transparencia y cuando se habla de transparencia, básicamente implica irrestricto acceso a la documentación contractual, a la documentación de soporte de las empresas, la justificación, las ofertas que fueron presentadas. Y es que las alcaldías de San Salvador y Santa Tecla han invertido arriba de 20 millones de dólares en el cambio de lámparas LED, pero no es la única. Apopa ha invertido arriba de 3 millones de dólares en el proyecto, todas con la misma empresa, AGM. Fundes dice que esto da pie a que se dé a conocer la información. Para los municipios estas son cantidades bastante fuertes. En el caso de San Salvador, por ejemplo, que podría manejar un presupuesto entre 80 y 100 millones de dólares al año, o sea, una inversión en lámparas LED como la que se ha hecho, es una inversión significativa. La municipalidad de Santa Tecla firmó un contrato de concesión con AGM en la administración pasada que ha sido objetado por la actual administración municipal. ¿Por qué? Porque las lámparas no son de la calidad que se nos dijo, no cumplen con la norma técnica, no tienen descuento por factor de potencia, por lo tanto se están pagando como que si fueran de sodio, o sea, no son ahorradoras porque no pasaron la prueba de potencia desde el sur. El alcalde de Santa Tecla confirmó que se ha suspendido y están por rescatar el contrato con la empresa proveedora de lámparas LED por considerar que es lesivo para la municipalidad. Dawison dice que la empresa incumplió reiteradamente con el contrato. Pero hoy resulta que es una empresa de dudosa procedencia. Se ha conocido que los capitales de ellos pueden ser también de dudosa procedencia. Y es que el tema de las lámparas LED parece que continuará dando de qué hablar, ya que FUNDE asegura que solicitará de oficio toda la información respecto a los contratos adquiridos por las municipalidades. Balmure Barrientos, Telenoticias 21.